Saludos gente, vamos a ver algo, una clasicona por ahí viejón ¡Márquenle como a Cris! Usando cerros y arroyos he venido para verte palabras de olores que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar hoy dirían lo mucho que te amoyó Si tú me dieras un beso sería algo respondido con mis gracias y amor Eres flor y es hermosa eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música Madura Música Madura Música Matura Eres, flores, hermosa, eres perfumada, rosa, la dueña de mi Eres, flores, hermosa, eres perfumada, rosa, que ha nacido para mi Acerca tu pecho al mío y abraza que hace frío y así seré más feliz